muy buenas chicos y chicas estamos aquí otra vez con el pelmazo este y esta vez sí que le vamos a dar pal pelo vamos a darle un poquito por el culo ahora toma payasete esto sí que te duele y 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 precisos y 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 me gusta me gusta vamos allá es que con la escopeta era muy difícil matarlo pero bueno en fin vamos a ver y pléagil te conseguiré la vacuna te vas a poner bien lo prometo vale nuestra misión ahora es salvar a jil sería una pena no no poder salvarla vale vale vamos a voy a guardar la partida vamos a continuar con este gran residente vil me encanta vamos vamos allá Tirell donde está barda ahora? tiene que estar en el laboratorio ve con cuidado voy para allá tengo que volver a esto hablamos hablamos spray bueno esto como un hospital sería más que nada un pack pequeñito me voy a voy a voy a Son chungos de apuntar Bueno, se ve que luego tenemos que volver con Jill Porque todo esto hay que abrir luego la ganzúa Vale, todo esto hay que abrir luego Tú tienes la vacuna Joder Te tengo una patada en la cabeza Vale Bueno, seguramente que encontraba la vacuna Porque es que hay que encontrarla Y punto Y no hay más No, aquí tendremos que volver con Jill Seguramente para poder abrir todas estas cajas Con la ganzúa Vale Bienvenido a la oficina del Dr. Nathaniel Park Por favor, exprese el motivo de su visita en el interfono Vale, falta un casero Tienes que poner alguna de estas al lado de esto Tienes que poner un casete Buah Vamos, fiesta, señores Fiesta, fiesta Va a ver a su amigo Hola Este saltará Claro que saltará Venga, hombre Y ese anda salió Buena, buena, buena Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta el vino, me gusta el vino Y ta queña Pesad Hola Hola, ella Vio, vio, vio Vio, 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 vio Vio, 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 vio Vio, vio, vio Matemos, vamos a ver Eh No, no tenemos la venger ¡Vamos! 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 ¡Jajaja! ¡Pasada, tío! ¡Se tira desde arriba y se ha partido la cabeza con el...! Con el suelo, zombi tonto Este se levanta Que se te veía el plumero, tío ¡Jajaja! Intento esquivarlos y no hay manera ¡Quita caña! ¡Vamos! 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 Yo tengo mucha munición Bueno, tenemos pistola aquí Un sitio para guardar Vale Seguramente que aquí hay algo más Vamos a buscar bien Una munición Una munición Vale Venga, carlito Venga, carlito, vamos 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 a mirar por ese pasillo Vamos a mirar por ese pasillo Vale No, vale No, vale No, vale No, vale No, vale No, vale ¿Y este? ¿Y este? ¿Dónde salió este? ¿Más? Bueno Lo vamos a hacer No, vale No, vale No, vale 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 Este se levanta Este se te ve el plumero Este se te ve el plumero Este se acaba levantando Si os ve el plumero A ver A ver Vale Seguimos por ahí Antes de bajar Por ahí Que azarra Bueno, vamos bien de hierbas Ya la hemos cagado Ya la hemos cagado Ya la hemos cagado Ya va a venir Ya viene Ya viene Vale ¿Esta llave dónde es? Llave de vestuario Vale Y el vestuario está Entrada de emergencia Ahora nos hemos dejado Ahora nos hemos dejado La entrada de emergencia Ahora nos hemos dejado La entrada de emergencia ¿No? Concepción Pero algo más nos hemos dejado Que te pasa ¿Qué te pasa? Bueno No ha venido por aquí ¿Verdad? Si Esto está guardando la partida aquí Esto está guardando la partida aquí No sé cuántos llevo Pero alguno hay No sé cuántos llevo Pero alguno hay Aquí había una puerta que no se podía abrir No No Vale Vale, por aquí nos hemos venido Uh, cuánta sangre Por dios Uh Esto se levanta Y Y ese también Y ese también Vamos a mirar por aquí Seguramente Aquí volvamos con Jill Porque veo que hay que venir con ganzúa Vale Vale Hasta luego Y No Es Es Para Tales Bueno ¿Ahí está? ¿Todo lo que hay? ¡Su puta madre! Esto sí que me asustaba ahora, ¿eh? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Preparad los machos porque esto... promete esto promete ¡Suscríbete! No, no. ¿Y hay otro? ¡Suscríbete! 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 ¡Oh no! ¡Me hemos guiñado! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Había una puerta Ya la encontraré También iba con tarjeta ¿No? Yo creo que sí Vale, vamos a hacer la jugada Vale, vamos a hacer la 13-14 de estos payasos O eso creo yo A ver, vamos Bueno, menos de ahí dentro ha salido uno No, 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 no Te voy a vaciar el cargador, hijo de puta Para matar a un colega de estos, no bien, no bien Vamos a ver, vamos a hacer ¿Qué tal? Olla Aquí tenemos la cinta Así me gusta, dos puñetazos Bueno, el tío no se queda corto, el zarpa El zarpita no se queda corto, el zarpita El zarpita me va a matar Vamos a meterle ahí dos puñetazos Coño, bien Vale, dios, zarpitas Vale, llegados a este punto Llegados a este punto lo que vamos a hacer es combinar esto con esto Y nos vamos a la mierda Vale, ahora Lo he liado Como veo uno de estos por aquí Loom No No Bueno. Mira, Gansino. Vale, esto es la sala de operaciones. Es normal que municione aquí. Hay de todo, eh. En una sala de operaciones hay de todo. Vale. ¿Y aquí qué tenemos que hacer? ¿Nada? ¿No está todo? Vale. No. 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 ya había otra puerta con tarjeta yo sé que había otra puerta con tarjeta ¿dónde? no sé, había una puerta con tarjeta bueno, aquí seguramente tengamos que venir con Jill pero yo sé que había otra puerta con tarjeta no pensaba que sí y hay una caja, tío todo lo que quiero saber es qué hacían los documentos en tu oficina ¿con quién te crees que hablas? soy el maldito Nathaniel Bard soy el mejor biólogo que has conocido, maldita inútil diplomada en enfermería pues claro que tengo contactos ahí arriba por supuesto que los militares me consultan sobre proyectos que tú nunca comprenderías así que deja de malgastar mi tiempo con tonterías lo... lo siento, doctor no has leído los documentos, ¿a que no? ya empezamos ya empezamos vale, nos estamos acercando no 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 se ha pegado un tiro el colega, eh vale vale bueno, creo que es momento de dejarlo este capítulo lo dejaremos aquí buen capítulo, emocionante y bueno pues en el próximo capítulo como digo siempre, más y mejor gracias